¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ahora les comento más o menos la idea. Ahora conecto la GoPro, cosa que nos podamos ver ya y arrancamos. Me voy a mi pieza, ustedes eligen qué ropita me pongo linda, me lavo los dientitos, me pongo lindo y salimos nomás. Esto puede fallar, es la primera vez que lo voy a probar, así que por favor tengan paciencia. Tengo el parlante, cosa que puedan donar, tirar alertas en la calle y que la gente me escuche y todo eso. Así que va a estar piola, boludo, va a estar piola. ¡Sí papá! ¡Sí papá! Ahí anda, ahí estamos, ahí estamos, de Diego. Bueno, escuchen, lo que vamos a hacer ahora en primera instancia es ir a buscar ropita y ustedes van a decir qué ropa me pongo. Bueno, a ver, vamos a elegir la ropita. Yo quería ir medio fachero, no sé si hará mucho frío. Quería usar esa, pero medio que no da, ¿verdad? O parezco medio croto, voy con esto. Quería ir así, ¿sirve? ¿Medio croto? ¿Sirve o no sirve? ¿Le mando o no le mando? Porque hace calor, boludo, si no hubiese ido con algo más lindo. Pero hace calor, boludo. ¿Cómo que no, boludo? Pero revirgen, ¿qué revirgen, boludo? Es que hace mucho calor, boludo. Hace mucho calor, no tengo ropa muy linda. Si querés, mirá. Te tiro doble y te voy con algo más croto todavía, mirá. Si querés más croto, te puedo ir con esa, mirá. De Iron Maiden musculosa, toda desgastada. Bueno, a ver, qué otra cosa linda. A ver, bueno, si quieren que me ponga lindo, pará, vamos a hacer algo. Vamos a ver acá, a ver si hace frío o hace calor. A ver, vamos a chumiar. Hace un calor de cagase, boludo. Ni en pedo me pongo pantalón largo. Y por ustedes, si quieren, me pongo un jean, hijo de puta. A ver, esperen un cachito. El jean creo que va, boludo. Y me pruebo la remera. A ver, yo me veo hermoso. Yo me doy. Yo me doy. ¿Les gusta más así? Remerita metálica. Jeansito. Una gotita y salimos. Bien, bien, listo. Estamos decididos, bueno. Acá tengo el parantito y mirá, acá se escuchan ustedes. Comprame un chocolate dale guacho. Ya no hay humildad, capita. ¿Se escucha lo que dicen ustedes? ¿Se escucha, no? Creo que sí. Bueno, a ver muchachos. Ahí cerró todo. The room is a mess. So, sorry. Yeah, I love you. I'm going to try it later. No, you're not. Yeah, I love you. Vamos a poner ahí el perfumito. ¡Eso! Se me cayeron. Perdón, 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 perdón. Así salimos de casita. ¡Al barbijo, amigo! ¿Qué cambiada está la plata? ¿Viste, amigo? Nuevo gobernador se puso en la fila, ¿verdad? Aguante, Italia. Después, cuando vaya a Londres, me voy a salir a caminar y hacer IRL con la camiseta y el ligote. Así que vamos a ver qué onda. Bueno, acá andamos. ¿Ahí qué onda? Y dentro de todo el día está lindo. Porque siempre está nublado acá. ¿Buenas? Esto es muy común acá, Grex. Está rico. Los ingleses no roban celulares. Los ingleses roban islas. ¡Jos de puta! ¿Para dónde podemos entrar? Pará. Un pet shop. Me gustaría entrar en un pet shop. ¿Quieren ver cómo es un pet shop acá en Inglaterra, muchachos? ¿Tuki? A ver. A ver si podemos hablar. Papi, comprame un perrito. Sí, sí, sí. ¿Qué hay allá? ¿Pescado? ¡Uh! ¡Mirá lo pescado, boludo! ¡Ven a los pescaditos, papá! ¡Qué lindo! ¿Qué vamos a comer hoy, arre? ¿Qué pasa, Guanaco? ¡Holi! ¡Che, re ojude ese amigo! Este se metió una pepa terrible. ¿Se ve? Ah, no, no se ve, arre. ¡Tuki! Ahí se ve, mirá. Vení, Guanaco. No se ve, boludo. Ahí está, ahí volvió, ahí volvió. Mirá. ¿Tuki? Mirá el ojón. Mirá el ojón. Está re falopeado ese. Bueno, vamos. ¿Y esto qué carajo es? ¿Para serpiente o qué carajo es esto? ¿O para hamster? No, para hamster, ¿no? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Chanto conejo! Mirá el conejo ese. Mirá qué lindo conejo. Mirá el conejo. Está re gordo ese, amigo. Mirá este qué lindo. Mirá qué lindo que es este. Hola, loco. Es re lindo, amigo. ¿Tuki? Ya me está empezando, mirá el raro. No, no. Tengo miedo de las donaciones, re. Hola, gente. Me encanta tu micas y tu tibes en Internet. Igual lo que dijo no es ninguna mentira. Me encanta hacer pelotés en Internet, así que todo pila. Por favor, quizás bien, voy a seguir la fría en mi familia con la Aperrea Monejo. ¿Estás bien ahí? ¿Ah? ¿Estás bien ahí? Sí, estoy streamando en Twitch. ¡Ah, bien, bien! Bien, gente está hablando. Estoy de Argentina y gente está hablando aquí. ¿De acuerdo? Ok, tú estás bien. No me importa. Flaco, no me ha ganado, no me ha ganado. Paso de vergüenza, boludo. No me la vayas a tomar la mierda, boludo. No me la mierda, ahora tengo miedo de salir, boludo. Me da vergüenza salir. Vamos a entrar al de ropa, boludo. Yo quería comprar alguna ropita, alguna mochilita, algo de eso. Uy, qué lindo tema, está sonando en fondo, amigo. Eh, ropa de hombre, ¿dónde habría acá? Uy, el Copi, ¿no? Uy, el Copi. Me cago en todo, boludo. Me toco aquí por el Copi, ¿no? No, no, ahí sigue en paz la música, amigo. No sabía que lo del Copi. Qué paja, amigo. Quería entrar al lugar y que haya música y no poder. Bueno, en fin. Vamos a otro lugar, qué sé yo. Oh, acá pisó una lata. Me cagué todo. Cagué todo, boludo. Pensé que había matado, no sé, un hamster. Vamos a donde quiero yo. Que es una especie de shopping también. Uy, amigo. A ver. Me da motín. Ahora voy a ver de comprar esa mochila, muchacho. Y alguna ropa. Y después de eso vamos a comer algún bar. Muchachos, si tienen Twitch Prime, suscríbanse. Gracias. Ya fichaste alguna amiguita. Flaco, tengo 5 horas, yo no puedo hacer esas cosas. Vamos a la cervecería. Primero voy a ir a... What the fuck? Está recambiado el doncito. Como esta la funda ahora. Mucho. Gracias, palámonos. Rock, está lindo. Ahí es donde voy a tomar algo después yo, que es rico. En Weatherspoon. Igual acá, boludo. Por más que ya esté viviendo acá hace como 7, 8 meses, se me hace raro el hecho de que los autos todavía vayan por el otro lugar, boludo. Se me hace re loco. ¿Puedo cruzar? No, este va a doblar. Me podría haber dejado pasar, hijo de puta. A ver lo que te digo, no te dejan pasar acá los ingleses de mierda. O sea, si te tienen que llevar puesto, te llevan puesto. ¿A dónde mierda cruzo acá? Buena pregunta. Uh, allá está la tienda. Vamos a entrar. Espero que no haya música, boludo, en la tienda de mierda esta. O que haya el típico tema sin copyright. Creo que no hay música. No hay música. Nice. Paso desapercibido sin hablar. A ver, yo quería ver mochilas. Una mochila piela. No, allá está la mochila piela. Permiso. Titi. Escriban los mensajes en minúsculas y eviten usar palabras malzonantes para que funcione la alerta. Omana y la pan con manteca. Me cagué todo, boludo. Me cagué todo, Licky. La concha de tu madre. Me cagué todo, boludo. Me cagué todo. Ve, yo necesito unas mochilas como esta, boludo. Que tengan esto acá en el costado. A ver, vamos a chumiar. A ver cuánto vale. What the fuck? ¿16 libras nada más? ¿16 libras nada más esta mochila? Lol. Amigo, 16 libras nada más esta mochila. Bueno, pero igual no me cierro esto porque es muy chiquito. Tiene que ser un poco más grande. Pero está re barato, amigo. 16 libras no es nada. 2K no es nada, ¿no? Una mochila de puma y piola así como esa no es nada, ¿no? A ver. Amigo, en la estación de 11 hay mejores mochilas. Y también te regalan un saque de la banca. Hay unos calzones para impresionar a la Eri. ¿Vos a decir que le impresiona a la Eri con estos boxers? ¿Vos a decir que le impresiono? Yo me parece que lo relleno un poco más que el muchacho es igual, ¿eh? Pero... Tuki. ¿Qué más? Uy, ¿y esta? What the fuck? Re flashera, ta remera, amigo. 70% off. No me pregunto por qué. No sé, pero me están remirando, ¿eh? Ah, acá están las cosas. Sí, uy, qué lindo. Acá está Lopiola. Sí, papá. Uy, me vuelvo loco. Ah, no, mi Messi. Mirá Messi, papá. Messi el más grande. Este está en oferta. Saquen la cuenta, muchachos. 70 libras. ¿Es caro o barato? Esto es Nike. Bueno, vamos a un bar. Vamos a tomar algo, comer algo. Humilde. Mirá buena mierda. Amo todo lo que están mostrando. Y esperá que empecemos a recorrer posta, boludo. Esperá que vayamos a algún lugar piola. Y va a ser otra cosa, amigo. Te lo prometo. Ah, acá lo bueno que hay que todas las calles Tener este botoncito tipo Tuki. Déjame pasar, guacho. Dejan pasar. Uy, la mina se hace repaso y le chupé todo un huevo. No fichen culos, muchachos. Por favor, sean respetuosos. A ver si no me dicen nada con esta cámara y todo. Tuki. Vamos para acá afuera. Está más lindo. Ahora quiero ir con toda la gente. Vamos a poner acá. Bueno, esperen, muchachos, que los voy a sacar de acá arriba. Quiero ver qué vista tengo. Preguntale a las minitas de atrás si juegan LOL para que vayan a pasar un rato en tu choza. ¿Qué hola? ¿Estás re fichado, nequito? Y amigo, mirá lo que soy. Soy un lolero, arre. Vamos a ordenar. A ver qué podemos ordenar. No quiero algo grasoso, arre. Estoy alieta, capita. Fish and chips. ¿Me podría comer un fish and chips? Fish and chips. 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 Bueno, entiendo una pija. Bueno, me tomó una birrita, me tomó una birrita. Me tomó una birrita humilde. A ver, les leo la... Uh, hay dos millones de birra. Uh, hay dos millones de birra, amigo. Voy a ponerla John Smith. No sé ni idea qué mierda John Smith, pero la quiero pedir. pagar con paypal procesando y ahora van a ver la magia que me cae la comida acá en dos segundos muchachos listo, ahí viene, no, ahora rápido, ¿allá hiciste el chorizo? sí, papá con el chorizo, boludo mira qué lindo muchacho, mira qué linda birrita, se ve preciosa re salud muchacho está buenísima, amigo, está buenísima, amigo, suavecita, fresquita y es esas que son, viste, como espumosa pero cómo te puedo decir, no sé cómo decirlo, no sé, pero está rica, ¿le gusta este tipo de contenido? muchachos, ¿la cosa cómo son? ¿quieren que lo siga haciendo más seguido? mira qué lindo, tenemos, che, qué onda, parece una maceta esto, boludo, mira una maceta muchachos, a mí me una maceta con una planta, boludo me encanta porque se escuchó un re silencio de fondo mal, amigo un re silencio de fondo mal, todo escuchando ahí la alerta gracias, palito, boludo, ¿qué es eso? un sándwich de panini con queso tomate y no sé qué más y algo más y que hay una maceta verdura qué lindo día, papá, qué lindo día para estar vivo imaginate, podría estar jugando al LOL en mi casa imaginate qué estúpido jugando al LOL en mi casa cuando podría estar haciendo IRL, ¿verdad? era adorno a la maceta, nego, el chabón se comía una maceta ¿sabés, muchacho? ahora una boca, muchacho ahora una boca, dale, dale, dale ¿me voy a imaginar la gente atrás mío? o a mi derecha diciendo casi te pigo agiando solo dándole de comer a una cámara, amigo soy seríaco, me querés matar perdón, perdón, perdón perdón, amigo, perdón, perdón para hacer algo para contener la Argentina con tus seguidores si tengo las dos vacunas y está todo más o menos normalizado en Argentina que calculo que sí para fin de año seguramente sí seguramente sí ¿vengo, probaste el chorizo portuano? no no lo... ahí entendí no, no, no lo probé no lo pienso probar no por ahora al menos no por ahora por ahí más grande vamos a ver lo peor que primero lo leí le dije ¿qué será? un tipo un chorizo por... ¿cómo decísse? por té o algo así no me mandé nada que ver bueno vamos preparando la hueá vamos para casita les voy a mostrar ahora el parque que tenemos ahí al frente de mi casa que es hermoso y no, vamos a hacer eso así que tengan un poquito de tiempo qué lindo día, amigo mirá más o menos les muestro uh, amigo, está recaliente no, amigo la cámara estaba recaliente la había dejado al pleno sol estoy re loco había dejado al pleno sol, amigo ahora vamos a pasar por el... por el bosquecito ahí cerca de mi casa para que lo vean yo antes salía a correr ahí ahora salgo a correr literalmente por todos lados bueno, este es el parquecito que yo les decía yo venía por acá bajaba allá arriba y esto después lo subía corriendo bueno, a paso hacemos así tuqui hacemos así así me ven un poquito la carita de Nindo Rep te sale alguien detrás flaco literalmente yo venía a correr acá hasta que por no mirar me agarré uno de estos pozos de mierda y me hice mierda a la rodilla desde entonces juego al dólar tuqui cerrado con llave para que no se escape la magia eh... bueno muchachos me voy a... me voy a... me voy a... a relajar y a relajarme las patas porque me hice mierda las patas, boludo espero que les haya gustado mucho el stream de este IRL espero que les haya gustado mucho corazón eh... si realmente les gustó les voy a hacer más seguido y voy a empezar a viajar por acá a Inglaterra y con los lugares piolas juntos y... poco más si alguno de todavía no sigue el stream sígame que hacemos stream todos los días salvo que estos días estuve a FK pero... nada los quiero mucho les mando un beso grande síganme en Instagram necolol que quiero llegar a los 200k y en YouTube necolol también que quiero llegar a los 300k que faltan mil y pico personas nada gente espero que les haya gustado les mando un beso grande y nos vemos en estos días guacho mañana besito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!